Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudar, lo han defendido a su patria con amor. Y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Son 44 grandiosos premios. Credifaz, especialistas en empeño. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Bienvenidos a esta edición de la tarde de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Les saluda Abigail Galo y es un gusto acompañarlos hoy 12 de junio del año 2019. Agradecemos su sintonía a esta transmisión en vivo y los invitamos a dejar sugerencias y comentarios. Al mismo tiempo, ya pueden enviarnos los reportes al número que está apareciendo en pantalla. A continuación, les presentamos nuestros titulares. Los titulares son presentados por Credifaz, especialistas en empeño. Sociedad Interamericana de Prensa y Periodistas Liberados exigen al gobierno devolución del canal 100% Noticias. Alianza Cívica insiste en liberación de presos políticos aún encarcelados. Ante la impunidad impuesta por el gobierno, Ecreo Político asegura que continuará en rebeldía cívica. La delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, junto a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, exigieron al gobierno saninista la devolución del canal 100% Noticias. Gerald Mayorka nos informa. La delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se encuentra en el país desde el pasado lunes, se reunió esta mañana con los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes fueron liberados ayer bajo la ley de amnistía. La delegación, junto a los periodistas a través de una conferencia de prensa, exigieron al gobierno saninista la devolución del canal 100% Noticias, al igual que la entrega de la materia prima de los periódicos, la prensa y el nuevo diario. Reiteramos la exigencia al gobierno para revertir los embates contra medios de comunicación a los que se les ha ocupado con fuerzas policiales, retirado sus licencias de operación o destruido sus bienes y equipos. Instamos al gobierno a entregar de inmediato a los diarios la prensa y el nuevo diario, los materiales e insumos retenidos en la Dirección Nacional de Aduanas, que imposibilita a los medios circular con normalidad, afectando seriamente la libertad de prensa y el derecho del público a la información. Señora Presidenta, exijo a Daniel Ortega que cese la represión a la libertad de prensa en Nicaragua. La libertad de prensa en Nicaragua no es un regalo de los saninistas, Es un derecho constitucional ganado con mucho sacrificio, con muchas muertes en la historia de Nicaragua. Exijo que regrese las instalaciones de 100% noticias a sus verdaderos dueños, y es el pueblo de Nicaragua. Además condenaron el asesinato del periodista Ángel Gaona, ocurrido el 21 de abril de 2018. Todo esto será parte del informe que producirán a partir de mañana sobre las conclusiones de la visita a Nicaragua. Reiteramos también nuestro profundo repudio por el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gaona, ocurrido el 21 de abril de 2018, cuando cubría protestas populares en la ciudad de Bluefields, al sureste del país. Las conclusiones que harán parte de un informe más exhaustivo que la CID va a producir a partir de mañana, para además enviar a todos los medios de comunicación que están afiliados a la CID, que son del orden de 1.300 medios de comunicación en el hemisferio. Estas conclusiones son las conclusiones que hemos obtenido del día y medio, casi dos días de emisión aquí en Managua. Con imágenes de Josué Gallo para Noticiero en Línea, les informó Gerald Mayorga. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia insiste al gobierno sandinista que libere a los 87 presos políticos que aún están encarcelados. Gerald Mayorga nos continúa informando. Michael Healy, miembro de la Alianza Cívica, señala que continúan trabajando en los casos de los presos políticos que aún se encuentran en las diferentes cárceles del país. El grupo opositor insiste en que el gobierno debe liberarlos antes del 18 de junio, día en que se vence el plazo establecido en los acuerdos firmados en la mesa de negociación. Tienen que salir. Para eso lo que se ha hecho es mandado, tengo entendido que se le ha mandado a los testigos, acompañantes y garantes que tenemos en este tema de los presos políticos, en el cual se les ha mandado la lista para que ellos usen sus buenos oficios para buscar cómo sacar a esto antes del 18, ¿verdad? ¿No salen antes del 18? Bueno, deberían de salir. O sea, es obligación del gobierno, es un compromiso del gobierno que tienen que salir todos y por lo tanto salió de la mesa donde se firmó un acuerdo donde tienen que salir todos. Y la comunidad internacional, si ellos no salen, que se atengan a las consecuencias de las sanciones que le pueden aplicar la comunidad internacional, ¿verdad? Y el levantamiento que pudo haber interno, pues por repudio de la gente a la no liberación de estos 87 que quedan todavía presos. Michael Healy también destacó que una vez liberado todos los presos políticos que reclama la alianza cívica, seguirán los temas de justicia y democracia. Yo creo que debería terminar de sacar esto porque al final de cuentas lo que nos quedan son los temas de fondo, ¿verdad? Que son las libertades ciudadanas, ¿verdad? Y lo que es el tema de democracia. Y estos dos temas verdaderamente es el fondo del problema y es el que tenemos que buscar como ciudadano. El tema de justicia, ustedes bien saben que es bien complicado, especialmente que el gobierno tiene control de la policía, el ejército, los jueces, las cárceles. Entonces es bien difícil, ¿verdad? Aunque no significa que no vamos a tratar de luchar por ese tema porque seguimos luchando por el tema de la justicia porque verdaderamente todos los culpables tienen que pagar de estos asesinatos atroces que sucedieron desde el 18 de abril, ¿verdad? Con imágenes de Josué Gallo para Noticiero en Línea les informó Gerald Mallorca. Exreo político y miembro del movimiento campesino insta a la población a continuar la lucha cívica y evitar la impunidad que pretende establecer el gobierno. Francisco Castillo con el reporte completo. Ronald Enríquez Delgado, miembro del movimiento campesino en Rivas y escarcelado recientemente bajo el marco de la amnistía, señaló que esta ley no garantiza derechos civiles ni constitucionales, sino que el gobierno la utiliza como arma de impunidad. Porque esa amnistía directamente a nosotros no lo ayuda en nada, sino que al que ayuda es al gobierno, a las instituciones públicas como la policía, a los paramilitares, a esos es lo que le ayuda, de todos sus crímenes, los asesinatos, los atropellos que dieron hacia el pueblo de Nicaragüense. A ellos, es un disfraz para ellos, para ellos tener un autodefensa. Enríquez Delgado asegura que continuará inmovilización y rebeldía cívica hasta que se logre la transición democrática. Vamos a continuar con la lucha cívica, aunque tenemos muchos obstáculos, especialmente ahorita que salimos con esa ley de amnistía, tenemos más obstáculos, que tenemos que tratar de desviarlos a través de nuestros derechos como personas, como ciudadanos, derechos humanos, que tenemos que ejercer nuestro derecho a participar pacíficamente en contra de cualquier ley que haga cualquier gobierno. Con imágenes de Larry Cruz para Noticiero en Línea, les informó Francisco Castillo. El excomandante guerrillero Luis Play señaló que diputados sandinistas autorizaron el ingreso a tropas extranjeras al país con el fin de reforzar las instituciones que reprimen al pueblo nicaragüense. Gerald Mayorka nos informa. El pasado martes, diputados de la bancada sandinista aprobaron en la Asamblea Nacional la ratificación de un decreto que permite el ingreso de tropas extranjeras a Nicaragua. Según los diputados, el ingreso es por fines humanitarios y tienen autorizado de ingresar durante los seis meses restantes del año. Sin embargo, el excomandante guerrillero Luis Play asegura que el presidente Ortega quiere reforzar las instituciones que reprimen a la población nicaragüense. Y ahora la historia se está repitiendo nuevamente porque es una señal de que Daniel Ortega está fortaleciéndose militarmente y que no pretende dejar el poder por los métodos civilizados. ¿Usted cree que sea realmente el objetivo tomando en cuenta que el presidente Ortega está en el lugar del futuro? Bueno, en un mes hay tiempo suficiente. Ellos están fortaleciendo al ejército para posibles agresiones o levantamientos del pueblo nicaragüense. Ellos no vienen aquí con el propósito de velar por los derechos humanos de los nicaragüenses, sino a fortalecer la represión para el futuro. Mira, desde hace meses se tiene la información de que hay asesores cubanos dentro de la policía y que estos han estado torturando a los nicaragüenses que caen presos. Esa es la palabra. Ellos son los que han llevado haciendo el trabajo sucio, porque tal vez muchos policías se incomodan de torturar a sus propios nicaragüenses, pero los cubanos son expertos en tortura psicológica y física y para eso los han traído, para que hayan el trabajo sucio en Nicaragua. Informó para Noticiero en Línea, Gerald Mayor. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticiero en Línea. CreditFast te trae la oportunidad de que papá y mamá elijan sus regalos. Los sorteos son este 28 de mayo y 20 de junio. Son 44 grandiosos premios. CreditFast, especialistas en empeño. Síguenos en nuestras redes sociales como Radio Corporación. Gracias por seguir informándose con nosotros. Después de que expresara su inconformidad con la institución, usuarios de redes sociales denuncian la desaparición del teniente Edwin Hernández. Javier Bermúdez nos cuenta más. Me voy con mi esposa y mi hijo. Yo entrego todos los cartechos. Lo voy a hacer que mi mamá lo entregué cuando yo esté fuera del país. Este es un migrado de teniente. Este es mi chip. Este es mi chip. 11633. A través de redes sociales, Zayda Hernández compartió un video donde se aprecia al teniente de policía Edwin Antonio Hernández expresando su inconformidad con la institución represora y asegurando que se iría del país en conjunto de su familia. Siguiendo el hilo y respuestas del tuit, se conoció que después de tomar esa decisión, Hernández fue secuestrado y hasta el momento no se sabe nada de él según las denuncias. En el video, Edwin expresa su temor por ser capturado y trasladado a las celdas de tortura de la Dirección de Auxilio Judicial. Acá nos están obligando, nos están obligando a hacer cosas arbitrarias. Nuestras amistades que son de otros partidos nos las están prohibiendo. No podemos opinar si no nos meten presos, nos mandan al chipote y nadie se da cuenta, la familia no se da cuenta. A dónde nos mandan, me dicen que andamos en misión y nos meten presos. Por su parte, los usuarios de redes sociales exigieron a la comunidad internacional su apoyo para la liberación de Hernández. Para Noticiero en Línea, les informó Javier Bermúdez. Pablo Cuevas sostiene que autoamnistía del gobierno Ortega Murillo pretende borrar crímenes de lesa humanidad y establecer más represión. Francisco Castillo nos informa. Pablo Cuevas Mendoza, promotor y defensor en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, rechaza la perversidad de la autoamnistía impuesta por el gobierno, la cual está enfocada en borrar los crímenes de lesa humanidad y propiciar impunidad. Esta ley tiene un objetivo, es que haya impunidad en cuanto a los crímenes de lesa humanidad cometidos por criminales de todos conocidos. Hay casos aquí enigmáticos como quienes quemaron y asesinaron a los niños de la casa de Carlos Mar, el caso del niño de 14 meses asesinado en las Américas de uno de un certero disparo en su cabeza, y otros crímenes horrendos que han sucedido, y otros niños que fueron asesinados en distintas partes del país, Masaya, León, y que estaban plenamente identificados a sus criminales. Cuevas Mendoza se muestra positivo que se hará justicia transicional para las víctimas del terrorismo de Estado. Por otra parte, dijo que es urgente el retorno de especialistas de la CIDH para garantizar justicia y pacificación en el país. Aquí no somos una isla, no podemos existir aislados del mundo, aquí no somos Cuba, y no es fácil, no ha sido fácil, no será fácil, pero al final la justicia prevalecerá, los nicaragüenses obtendremos justicia, y seguro que habrá, además de la justicia, reparación y no repetición, porque los ciudadanos no los expresan todos los días, eso es lo que quieren. Con imágenes de Larry Cruz, para Noticiero en Línea, les informó Francisco Castillo. Aumentan ingresos para el Estado por trámites de pasaporte y diligencias migratorias, veamos los detalles a continuación. Al menos 80 mil nicaragüenses salieron del país el año pasado, producto de la represión y la crisis sociopolítica que iniciaba en Nicaragua, esto según un estudio del Servicio Jesuita para Migrantes, dejando un incremento de 28.91 millones de Córdobas en el Fondo del Presupuesto General de la República por la adquisición de pasaportes y demás trámites migratorios. Este nuevo ingreso en las arcas del Estado representaría oxígeno para el gobierno, el cual antes ni siquiera figuraba en dicho presupuesto, y que tiene como meta para este 2019 alcanzar los 62.32 millones de Córdobas, lo que también significa, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, que la migración en Nicaragua se duplicará producto del creciente desempleo que se avecina debido a la profunda recesión económica en el país. Desde Estudios Centrales, Noticiero en Línea. El presidente de Estados Unidos aseguró que está considerando otorgar un beneficio migratorio para los venezolanos que huyen de la crisis en ese país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está evaluando la posibilidad de otorgar el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, a los venezolanos que se encuentren en el territorio estadounidense. Bueno, nosotros estamos evaluando esto. Estamos muy involucrados con la crisis en Venezuela. Es algo horrible, una situación terrible. Ha estado ocurriendo desde hace unos años. En realidad comenzó de la peor forma durante la administración de Obama y Biden, pero ha estado allí por muchos años. Estamos evaluando esta posibilidad fuertemente. El TPS es un beneficio migratorio que permite trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos, además que se entrega a personas de países afectados por desastres naturales o guerras, lo que les permite quedarse en el país norteamericano hasta que la situación mejore en sus naciones de origen. Con otras informaciones, un violento enfrentamiento entre miles de civiles y fuerzas policiales estalló en el tercer día de protestas en Hong Kong, donde miles de personas se oponen a una ley de extradición que intenta aprobar el Congreso chino. Los manifestantes han declarado que temen que la medida suprima la libertad de expresión y otros derechos, así como la posibilidad de extraditar a hongkoneses para juzgarlos por delitos políticos. Aunque Hong Kong es parte de China, tienen leyes separadas que siguen el sistema británico y no tienen pena de muerte, a diferencia de China continental. Desde Estudios Centrales, Noticiero en Línea. De esta manera hemos llegado al final de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web www.radio-corporacion.com De igual manera los invitamos a estar pendientes de todas las plataformas digitales de Radio Corporación y de nuestro reprise en el noticiero 10 en punto a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Estuvo con ustedes Abigail Galo. Noticias Lo que pasa en el mundo Todo en el contexto nacional Noticiero en Línea Una producción más de Radio Corporación